Para mí es el ideal de un docente. Igual que dicen que Miguel Ángel veía el David, o veía la piedad, veía la figura, y él quitaba la piedra que sobraba y descubría esa figura que él había visto, pues de alguna forma el profesor debería ser capaz de ver en el alumno alguna cualidad que ni siquiera el alumno haya visto en sí mismo, y entonces ayudarle a sacar adelante esa cualidad. A mí eso me parece prodigioso, y conmigo ocurrió. Y se lo agradeceré siempre. Siempre, porque de tener ese complejo, de ser un torpe, de ser un inútil, de que yo no valgo, de que yo no sirvo para nada, a tener la fe de que a lo mejor no tengo el nivel suficiente por ahora, pero lo puedo llegar a tener, y voy a luchar para tenerlo, voy a trabajar. Eso no tiene precio, a mí eso me parece fabuloso. Buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepia y Nibarno, y hoy tenemos la suerte de tener para nuestro Arquicafé a José Ramón Hernández Correa, de Arquitectamos Locos, entre otras cosas, claro. ¿Cómo estamos, José Ramón? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Nos gusta empezar siempre con la misma pregunta, que es un poco el principio de todo. ¿Qué recuerdos tienes de la escuela? ¿Algún profesor que te marcara? ¿Alguna anécdota? La escuela es un cúmulo de anécdotas, es toda una vida, es toda la juventud, y las ilusiones, y muchas cosas, muchos amigos, conservo amigos de la escuela desde entonces. Yo soy ya muy mayor, yo acabé la carrera hace 31 años, si hago bien la cuenta, en el 85, y en todos estos años de distancia la sigo recordando, quizá cada vez con más cariño, porque cada vez la veo más lejana, y la memoria se va difuminando un poco. Pero en la escuela se pasa muy mal, y hay épocas, y hay días, y hay episodios horribles. Pero luego la verdad es que también hay cosas muy buenas, hay muy buenos amigos, buenos profesores, es buena, además es que es tu juventud, y es tu salir con los amigos. Para mucha gente quizá, no es la primera vez que se desvincula un poco de sus padres, y que empieza a salir por ahí a tomar copas con amigos, a salir con chicas o con chicos, y es un recuerdo muy bonito, pero yo creo que más que de la escuela en sí, de la juventud, y del despertar, digamos, a todo lo que es la vida. ¿Ya no tienes pesadilla de que has suspendido la cantidad descriptiva? Durante años, pero ya no, ya se ve que estoy más allá del bien y del mal. Y además siempre era una asignatura rara, y además era siempre una asignatura en la que, si no copiabas, por lo menos te ayudabas mucho de algunos amigos. Y claro, los amigos ya han terminado la carrera, llegas allí y ya no conoces a nadie, te tienes que examinar, obviamente, porque ha habido un error, y en el acta apareces suspendido y tienes que ir a examinarte cuatro, cinco, seis años después, ya no conoces a nadie y dices, ¿con quién me hago el examen? ¿Quién me va a soplar? Yo lo hablaba el otro día con otras cosas, es que todo el mundo tenemos esa pesadilla. Yo la he tenido con geometría descriptiva. Yo quizá con variadas, a lo mejor con física, con alguna de física, nunca con alguna fundamental. Yo no sé qué nos pasa, pero tú subconscientemente sabes que con proyectos no vas a tener problemas. Y si eres muy así de estructuras, con estructuras no vas a tener problemas. Pero vas a tener problemas con historia del arte, o con geometría descriptiva, o con física, con una de esas es con la que siempre sueñas que te va mal. Y que no vas a poder... Además, cuando yo he soñado con eso, me tenía que ir a volver a examinar porque tenía que recuperar esa onda, y yo sabía que era imposible que lo sacara, imposible. O sea, yo ya iba con una moral de derrota absoluta. Sí, sí. Bueno, ¿y por qué un blog de arquitectura y cómo recuerdas tus comienzos con el blog? Bueno, yo creo que lo he contado en el propio blog. Mis comienzos en el blog fueron en un momento muy triste, en un momento... El peor momento profesional de mi vida. Y fue una vía de escape. Y la verdad es que fue como una especie de consuelo y de desahogo. Ahora leo mis primeros posts y no tienen nada que ver con lo que escribo ahora. Eran muy cortitos y muy desorientados y no sé qué pensaban y a qué aspiraban. Pues esto fue en el año 2010. Ya he cumplido 10 años de blog, que se dice pronto. Y fue cuando estaba desmantelando el estudio. Fue cuando ya mi socio y yo no pudimos resistir más la crisis. Llevábamos ya dos años o quizá más muy mal, aguantando como podíamos. Y ya eso lo dimos por imposible y desmantelamos el estudio. Y me vi con toda mi vida profesional derrumbada. Y ahí fue... Bueno, yo llevaba ya tiempo intentando escribir... No sabía muy bien lo que era un blog. Mi hermana tenía uno. Pero no sabía muy bien lo que era eso. Y me dijeron que, mira, pues es muy fácil. Te abres un perfil en Blogger. Y yo ni pensé si había más plataformas ni nada. A mí me dijeron eso y ahí me metí y abrí mi perfil. Me acuerdo que no tengo... Bueno, y sigo sin tener ni idea. Y usé el fondo que venía como fondo tipo. El tipo de... Yo no sabía ni que se podía elegir tipo de letra y color de fondo. Yo lo que había por defecto. Así me puse mi cabecera. Que además me la puse mal. Porque no supe ponerla bien. Y pues se iba a llamar Arquitectamos Locos con dos interrogantes. De entrada y de esa. Pues yo soy un clásico. Y yo escribo con signo de interrogación inicial. Que es algo que estamos perdiendo. Exactamente. Y no lo supe meter porque quería meter... Bueno, quise hacer una chorrada que no me salió. Y estuvo muchos años como Arquitectamos Locos solo con la interrogación final. Como el típico vejete que se quiere enrollar y parecer joven. Y parecer un chaval así. Modernito. Modernito. Hasta que un día me atreví a volver a abrir la cabecera. Como vuelvo a abrir la cabecera ya se me borra y ya no sé volver a entrar yo a este blog en mi vida. Y conseguí entrar y ponerle el signo de interrogación del principio. Y pues eso que quiero decir. Que abrí un blog sin saber ni lo que era un blog ni cómo se hacía ni nada. Y básicamente para desahogarme. Incluso el título del blog, que tampoco lo entiendo muy bien. Arquitectamos Locos era como una especie de voz de indignación. ¿Pero esto qué es? Pero estamos locos. ¿Pero esto qué pasa aquí? Era algo así. Pero bueno, así fue como empezó. Luego ya es cualquier cosa. Es cualquier cosa que me pasa por la... Además lo de tener un blog está muy bien. Porque cualquier cosa que te pasa por la cabeza es... Ah, esto lo pongo en el blog. Y entonces tienes ahí como tú... El de leche al pataleo, ¿no? Exacto. Y un almacén ahí de todo. De frustraciones, de alegrías, de todo. Lo vas volcando ahí y te quedas nuevo. Es una terapia muy buena. No, pero es innegable que escribes bien y te gusta el tema de escribir. Y se lee fácil porque yo tengo mi blog también y yo escribo allí. Pero no es una de las virtudes que me dio Dios a mí el tema de escribir. Yo soy más esquemático. Siempre me ha gustado escribir y he escrito... Siempre he escrito cuentos, he ganado algún concurso de cuentos y alguna novela y tal. En fin, sí, siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho. Hombre. Y además... Sí, perdona. No, no. Y además el blog voy descubriendo que es un género propio. O sea, no... Hay una forma, digamos, más periodística de escribir un blog con otro ritmo. Y hay veces que se nota. Hay veces que sí que me sale bien y se nota. Yo tengo más visitas, más comentarios, porque de alguna forma el tema... No por el tema en sí que enganche, sino porque tal y como lo he escrito o lo he expuesto, con el ritmo con el que lo he expuesto o con las ironías con lo que lo he expuesto, pues ha tenido acierto. Y eso poco a poco me voy dando cuenta. Pero eso hay veces... A mí me pasa en redes sociales que digo, guau, voy a escribir un tuit súper sesudo. Guau, y escribo. Y ni un me gusta. Sí, sí, sí. Y después... Nada, sí, sí. El portero del Betis lo haya estado de pena. 25 retuits. Eso es así. Es imprevisible. Es verdad. Es verdad. Yo he tenido algún post que ha tenido muchísimas visitas y que además luego lo han llevado a Meneame y ahí a su vez ha rebotado. Bueno, ha sido una locura. Y cuando lo estaba escribiendo, de estos que pones casi por rellenar. Llevo una semana y pico sin escribir nada. A ver qué pongo. Y escribes algo y jolín, ese es el pelotazo del año. Y sin embargo hay otros que me documento, que me lo estudio, que me lo miro, que tardo a lo mejor diez días en escribirlo y nada. Pasa así ni fu ni fa. Y otro que he escrito en media hora, que prácticamente tardo en escribirlo lo mismo que cualquier lector en leerlo porque voy casi escribiendo de corrido, corrigiendo un par de adjetivos. Y luego ese tiene un éxito enorme. Nunca se sabe. Ya. Bueno, ¿para qué sirve un arquitecto ser doctor? Y dentro de esta pregunta, si esta es una pregunta muy rimbombante, ¿por qué elegiste a Wright, a Mies y a Van Derfburg como argumentos de la tesis? Y si pudieras elegir a tres españoles para hacer la tesis, imagínate que pudieras hacer una segunda tesis. Muy bien. Bueno, voy por partes que me has abierto, hay tres melones. Voy a ser breve porque como me meta uno por uno no acabo. Bueno, lo primero, lo de ser doctor en principio sirve para la carrera académica, para la vida académica. Oficialmente, que yo sepa, no tiene mucho más utilidad en otro campo. Yo me hice doctor por placer, por gusto. Fue la primera vez en mi vida en que en la Escuela de Arquitectura era yo el que elegía de qué quería hablar, de qué trabajo quería hacer, sobre qué quería hacer el trabajo y lo quería hacer lo mejor posible. Y sobre todo porque tuve un director fantástico que fue Juan Daniel Fullaondo, que había sido mi profesor de proyectos, al que le tenía, y le sigo teniendo en el recuerdo, un cariño enorme, y era un lujo hacer una tesis doctoral bajo su dirección. Entonces me animé, él también, él siempre decía que había que ser doctor y tal, pero bueno, porque él también pensaba que todos íbamos, sus queridos alumnos íbamos a ser todos profesores, íbamos a ser todos críticos, eruditos, etc. A mí sí que me gustaba y yo lo quería ser por satisfacción personal. Cuando estaba empezando a hacer el doctorado, fui profesor en la ETSAM, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Politécnica de Madrid, pero no era doctor todavía, fui un año profesor y cuando acabé el doctorado ya no tenía opción, o sea que en mi caso no hice el doctorado para poder dar clase. Y sin embargo, muchos años después, estoy ahora dando clase y estudiando clase pues en parte gracias a ser doctor, o sea el título de doctor pues suma y es interesante a efectos académicos para dedicarse a esto. Y yo, bueno, si alguien tiene interés por la docencia o por la investigación del tipo que sea, es muy interesante ser doctor y muy conveniente. Y si alguien, ya digo, lo hace meramente porque le apetece, como me pasó a mí, o cuando yo lo hice, al menos lo hice sin ningún interés concreto, sino porque me apetecía, pues también está muy bien. Luego, a ver, el tema, el tema también fue muy divertido y fue gracias a Juan Daniel Fuyahondo. Yo tenía que estudiar, yo tenía que elegir un tema para mi tesis y yo siempre he sido muy admirador de Frank Lloyd Wright, para mí ha sido el número uno. Y además su vida personal, también escribí luego literariamente sobre él, escribí una novela sobre su vida y tal. Y sí, por ahí la tengo. Me la mandaste en su día. No lo he podido leer, no lo he podido leer. A raíz de la tesis recopilé tanta información sobre Wright y mucha truculenta, personal truculenta, que no cabía en la tesis, aunque algo metí también en la tesis. Pero con el material que me quedó, pues según termine la tesis doctoral me puse a escribir la novela. Coño, se lo pasamos a Agustín y que se haga un texto de Frank Lloyd Wright. Lo tenía que hacer, o sea, un cómic sobre Wright puede ser apasionante. ¿Qué ha hecho el de Mies, coño? Sí, si salió bien el de Mies, el de Wright yo creo que es bastante mejor. Eso hay que animarle a que lo haga. Además, tal y como él dibuja, es que el placer de ver a Wright en sus edificios y ver los edificios al fondo, la casa de la cascada, eso tiene que ser una gozada. A ver si se anima y lo hace. Lo que pasa es que ya se va a encasillar mucho. Yo creo que ya no quiere seguir por ahí. Ya tiene que cambiar de palo. Bueno, pues lo que preguntaba es que le dije, al ir a hacer la tesis, le dije a Fullahondo que yo quería hacer una tesis sobre este tema que quiere usted hacer. Digo, pues hombre, a mí me gustaría hacer algo sobre Frank Lloyd Wright. Y me dijo, ah, muy bien, muy interesante, porque es un arquitecto del que apenas se ha escrito nada. Luego me miró como diciendo, es usted idiota, nos llamábamos de usted. Bueno, él siempre llamaba de usted a sus alumnos. Me miró después de eso como diciendo, es usted idiota. Una tesis sobre Frank Lloyd Wright, pero usted es tonto. ¿De qué pretende? Y entonces me dijo, bueno, se puede hacer algo sobre Wright, pero concretando muchísimo y yendo a un tema muy específico. ¿Qué tema de Wright le gusta? Digo, yo qué sé, pues cualquiera. Y digo, me gusta, por ejemplo, la influencia que tuvo Wright en Europa. Digo, por ejemplo, en el estilo fue vital, fue básico. Ah, pues mire, eso sí que se podía desarrollar. Pero ligue usted a Wright con Stigl a través de Mies van der Rohe. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Y ahí ya empezó como a funcionar el triángulo, el chispazo, y ahí empezó a salir la tesis. Y básicamente él me dio un par de, me dio el camino de salida. Me dio un par de ideas que podía yo desarrollar. Y luego ya me lancé y me lo pasé. Estuve como, yo qué sé, tres años, dos, tres años haciéndola y me lo pasé fantásticamente bien haciéndola. Yo sí la hiciera, haría también por placer. Sí, 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 no, se puede pasar muy bien porque investigas algo que es lo que tú quieres o lo que a ti te apetece, con lo cual pues lo pasas muy bien y puedes leer libros incluso pesados, pero como están hablando de un tema que te interesa, pues los lees y los subrayas y tomas notas y haces fichas y te lo pasas como un fantástico. Y luego me decías de tres arquitectos españoles, pues hombre, para mí, si Corrales y Molezún cuenta como uno. Como Ortega y Gasset, ¿no? Claro, como Ortega y Gasset, pues te pongo a Corrales y Molezún, te pongo a De la Sota, esos son los dos padres, y luego no sé si entraría a Oiza, por ejemplo, que podría dar ahí un contrapunto curioso, una cosa, no sé, podía estar bien una tesis. Oiza es más, te tocó a todos los palos, no es tan estricto como De la Sota ni tan... Sí, Oiza podía ser el más espectacular, el más ameno, el más, para la tesis le daría más chicha. Sí, 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 sí. A ver, ¿por qué el tema de las muertes en tu libro Necrotectónicas, que aprovechamos para recomendar? Muchas gracias, muchas gracias. Pues vino a partir de una conversación con un amigo. Yo tenía el librito de paperback de Gustavo Gili, de Scarpa. Y bueno, yo siempre he sido... me gustan mucho las biografías de la gente en general, soy muy cotilla, o sea, me gusta leer a un escritor y me gusta saber quién era ese escritor y qué hizo de niño o dónde llegó. En fin, me gusta saber más cosas. Ya digo que soy así muy fan y que escribí una novela sobre Wright y tal. Me gusta la vida íntima y el cotilleo de estas cosas. Y me daba mucha rabia que todavía estará y existirá, no sé si estará reeditado. En el libro de Carlos Scarpa, de Gustavo Gili, decía... al final hay una pequeña nota biográfica, muy esquemática, que va por años, sin cada año una cosita y tal. Y el año de su muerte pone que murió en Sendai de un banal accidente. Yo me quedé... un banal accidente, pero cuéntalo, pero no dice nada. Eso me da mucha rabia. Es como cuando dicen que alguien ha muerto después de una larga enfermedad. Bueno, pues cuéntala o dinos algo, o si no, no lo digas. O no digas nada, o explícalo, porque si no te quedas ahí como... Pues un banal accidente, un accidente tonto. ¿Qué le pasaría a este hombre para morir de un accidente tonto? Y empecé a buscar y nada, nadie decía nada, nadie preguntó. Y incluso me atreví a escribir a la Fundación Carlos Scarpa. Y me contestaron. Pasaron de mí totalmente. Y leyendo... Bueno, había incluso oído una vez que se había caído en obra y se había clavado un redondo de armadura, de hormigón. Mentira. No sé si sería otro arquitecto al que le pasó eso, pero Scarpa no fue. El caso es que sí que leí en un par de sitios diferentes y tal que había muerto en Sendai en una visita cayéndose por una escalera, tropezando con un escalón y cayéndose por una escalera. Y seguía leyendo y había dos versiones. Y todavía no sé cuál es la buena. Unos decían que había caído en un templo, en la escalinata de un templo. Al ir a visitar el templo había tropezado y se había caído. Y otros decían que un centro comercial. O sea, el centro comercial que es el templo de nuestra época. En la escalera mecánica de un centro comercial. Digo, hombre, hay una diferencia. Hay diferencias sustanciales, ¿no? Y he visto... Pues he visto escritas las dos versiones. De manera que empecé a... No sabía... Digo, pero bueno, vamos a ver. Este escalpa que murió de una manera que nadie sabe cómo. Luego estaba la famosa muerte de Gaudí, que se la sabe todo el mundo. Sabía que Louis Kahn había muerto en la estación de tren de Pensilvania sin que nadie le conociera. Y había estado ahí unos días sin identificar. Digo que, no sé, me pareció raro el arquitecto de éxito que viaja, que entra, que sale, que está yendo. Y que de pronto se muere y se muere de la forma más tonta y de la forma más oculta. Y como ya estaba yo, empecé ya casi por hobby a ver cómo morían los arquitectos. Y entonces, bueno, Le Corbusier murió nadando al pie de su cabanón en Francia, en la Costa Azul. Se echó a nadar y allí nadando murió de un ataque al corazón y tal. Y bueno, empecé a coleccionar muertes de arquitectos. Y empecé a escribirlas como pequeños cuentecitos independientes durante mucho tiempo. O sea, a lo mejor conocía datos de una muerte, lo escribía y ahí se quedaba hasta que me podía escribir la siguiente. Que podía pasar meses. Y así estuve yo creo que años recopilando muertes. Y al final, pues de una manera bastante curiosa, como son todas las cosas, esto de ediciones asimétricas le gustó y me lo publicó. Y bueno, estuvo simpático. Pero vamos, la muerte no es que me interese especialmente. Pero sí, sí me interesa la biografía de la gente y conocer detalles de la gente. Y creo que la muerte también, en algunos casos, es una... Aporta información y aporta detalles sobre la personalidad o sobre la vida de la gente. Y bueno, está... Y luego que es un tema tabú, que por pudor nadie habla de ello. Y me parece que es un tema del que se tiene que hablar con naturalidad. Y de ahí salió un poco todo. Muy bien. ¿Cómo ves el tema de la docencia en arquitectura? ¿Y cómo está siendo ahora tu experiencia que nos acabas de contar que has vuelto a ser profe? Sí. ¿Qué das? Bueno, pues doy cálculo de estructuras. Anda, coño. Pero además, bueno, esa es como mi asignatura principal por la que me han llamado, por la que me llamaron, para dar cálculo de estructuras. Y luego, además, estoy dando introducción a proyectos. Y por esto de, bueno, del calendario y tal, de ajustar el calendario, también he estado dando una asignatura cuatrimestral que se llama diseño y viabilidad de proyectos. Bueno, también aprovecho para decir que diseño y viabilidad de proyectos la he dado con David García Senjo. Y ya hemos terminado, porque es solo cuatrimestral y ya ha acabado el cuatrimestre. Y introducción a proyectos la estoy dando con Miguel Barahona, que esa sí es anual. Y la de cálculo de estructuras la estoy dando yo solo. Aunque me ha apoyado Jesús Crespo, que es el profesor que la da en Fuenlabrada, que tiene muchísima experiencia y sabe mucho más que yo. Y me ayuda y me proporciona material y me da un poco el trabajo hecho. O sea que muy bien. Estoy muy bien acompañado en las tres asignaturas y voy muy bien con mis compañeros. En cuanto a la docencia en general, no me atrevo a opinar muy en general, porque no tengo suficiente información o no sé suficiente. Yo veo, por lo menos donde yo estoy, pero yo creo que en general, yo veo más entusiasmo en los profesores, en las profesoras, que lo que había cuando yo estudiaba. O a lo mejor cuando yo estudiaba, como lo veía desde el otro lado, el profesor era el enemigo, pues a lo mejor los veía menos apasionados que como los veo ahora que estoy desde dentro. Bueno, yo creo que enseñar es siempre una pasión y es siempre una maravilla. Sí es verdad que ahora ha cambiado la cosa. Yo creo que hay más atención personal a lo que puede ser el futuro de los alumnos y más interés por ver cómo se les puede formar de una manera más general. Cuando yo estudiaba era evidente o casi evidente que el arquitecto solo estudiaba para proyectar y dirigir edificios. Era el trabajo que se hacía. Y ahora yo creo, también por la crisis y por cómo está todo, casi da la sensación de que eso de que un arquitecto proyecte edificios no es que sea lo único. Es que a veces parece hasta lo menos importante de un arquitecto. Hasta raro, ¿no? Hasta raro. Y además, como nos hemos diversificado tanto, yo creo que en eso la universidad también se ha dado cuenta, aunque le haya costado un poquito, pero yo creo que en todas las escuelas que yo conozco pasa. Que ya se habla al alumno, se le enseña y se le dirige y se le hace pensar en muchas otras cosas. Y que no son ya la María, la cosa que sobra, la cosa que está ahí porque tiene que estar. Vamos a hablar de ontología porque hay que darla o que los chavales aprendan a hacer presupuestos porque, bueno, está bien que sepan. No, no, ahora se piensa que es algo, cualquier rama es importante, es fundamental. Y yo creo que en ese sentido se da una educación más integrada, más global, más variada, por así decir, donde todas las patas del banco están bien equilibradas. Yo eso sí que lo veo una... Solo le falta dar economía, ¿no? Rellenar modelo 130 y modelo 303. Sí, 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 burocracia y gestoría variada de documentación, que la verdad es que es lo que más hacemos. Contestación de requeridos del ayuntamiento, del colegio y de la comunidad autónoma. Qué pesadilla. Eso es lo que más hacemos. Pues fíjate, ese tipo de cosas, de una forma u otra, también se está viendo en las escuelas y se está viendo en las facultades. Cada vez se le presta más atención. Cuando antes, bueno, cuando yo estudiaba, yo no oía hablar de eso en mi vida. Yo la primera vez que he hablado... La primera vez que he visto a ciertos temas de estos es cuando me han dado a mí en las narices, en la vida profesional, pero en la escuela muchas de estas cosas ni me las habían mencionado. Y yo creo que ahora sí se habla de estos temas. En ese sentido, la enseñanza está más... Yo creo que más completa. Por lo menos más variada. Más equilibrada, quiero decir. Me alegro, me alegro. Porque cuando yo acabé la carrera, como yo le cogí cariño y tardé un poco más, pues gracias a Dios tenía compañeros que habían terminado antes y le preguntaba, oye, ¿esto es como qué hay que hacer ahora? ¿Es que esto es 130 cuando hay que presentarlo? Sí, sí, sí. Porque yo aún sigo haciéndome las cosas estas de Hacienda. O sea, no sé si me meterán en la cárcel algún día por asumar mal, pero ahí lo sigo haciendo yo. Sí, lo malo que tenemos es que eso, lo peor que podemos hacer es sumar mal. Porque, yo qué sé, fondos de inversión en el extranjero y tributaciones fuera de España en países fiscales y cosas así, no hacemos casi ningún mes. Es algo que nos es ajeno completamente. Tenemos la casillita de lo que hemos ingresado, la casillita de lo que hemos gastado y, en todo caso, si tal libro es desgrabable porque no es estrictamente técnico, sino que se puede entender que me lo he comprado por gusto. Bueno, yo tenía un amigo que se los desgrababa a todos, pero todos. Yo es que para ser arquitecto necesito leer a Borges o a Mortadelo, vamos. Claro, yo necesito comer una... Yo tenía un amigo que decía que tú te tienes que desgrabar todo tu vestuario porque cómo vas a ir si no vas a trabajar. Pues tendrás que ir vestido en chaqueta o tal, pues eso te lo desgrabas entero. Y bueno, yo no voy a ser tan arriesgado. Bueno, yo eso... A mí eso, vamos, tengo una opinión bastante abierta sobre el tema y dependerá de cuando haya una inspección si el inspector es capaz de entendernos o no. Pero se supone que tú te desgrabas los gastos de lo que tú necesitas para ejercer la profesión. Y oye, si necesitas llevar un sombrero azul para llamar la atención y gracias a eso consigues encargos, pues lo que te cueste el sombrero azul te lo tendrás que desgrabar. Pero bueno, ahí tenemos una pelea, pero no te preocupes, son cuatro perras. Al final son cuatro. Nosotros somos cuatro perras lo que podemos discutirle a un inspector. Sí, sí. Creo que tu blog ayuda a que el público profano entienda un poco más de la arquitectura. Quizá a lo mejor por tu manera de escribir, por tratarlo con un poco de sentido del humor. ¿Debemos bajarnos los arquitectos de la nube y explicarnos de verdad? Sí, sería muy conveniente. Yo personalmente nunca he estado en ninguna nube y creo que la mayoría no lo hemos estado. Me extrañaría que tú te sintieras en una nube. Yo no te pasas en nubes. Hay algunos que sí y luego hay algunos, pero eso yo creo que pasa en otras profesiones también, que para decir que hace mal tiempo, en vez de decir hace mal tiempo, dicen la climatología es adversa, que además está mal dicho. Decir hace mal tiempo no te lo supera ni del IBEX, ni CELA, ni GALDOS, eso no lo supera a nadie. Hace mal tiempo. Ya está. Si quieres ser más expresivo dices hace un frío de cojones, pero eso está perfecto. Si vamos a decir que la climatología es adversa, estás cometiendo varios errores, creyendo que hablas bien estás cometiendo varios errores. Pues a los arquitectos nos pasa mucho. Nos creemos que hablamos bien porque hablamos de conceptos súper sofisticados y súper ferolíticos que no nos entiende nadie, pero es que no nos entendemos ni nosotros mismos porque hemos perdido o no hemos tenido nunca una capacidad de comunicación o porque nos comunicamos dibujando pero cuando nos ponemos a hablar o a escribir no sabemos explicar lo que pensamos y eso es un error muy grande. Yo tengo la suerte de que mi blog lo lee gente que ni es arquitecta ni le interesa especialmente la arquitectura pero que en un momento dado entran en un tema y me comentan que les ha hecho gracia o que les ha hecho pensar o que se han entretenido. Bueno, yo con eso estoy más que pagado y es lo que pretendo. Yo cuando, que a veces también se me escapa alguna frase un poquito más alambicada, si me doy cuenta enseguida la corrijo para decir algo sensato y algo coherente pero sí, es fácil. Hablamos de conceptos y pensamos en cosas que a la mayoría de la gente no le importa o no le interesa. O sea, ¿qué más da? Vamos a hacer una casa o estamos hablando de un edificio o de una casa y ¿qué más da que esté así basado? Os fijáis en unas cosas que no tienen ninguna importancia y resulta que a nosotros decimos, pero Dios, ¿cómo no va a tener importancia si se han cargado este edificio? Qué sé yo, vas a un edificio y vas por tu ciudad y dices, este edificio se lo han cargado, le han puesto unas persianas amarillas. Pero bueno, ¿qué más da? Ese que más da nos es imposible explicarlo y cuando lo intentamos explicar nos ponemos muy sibaritas y muy sublimes. No, es que el color, la composición de esto no está equilibrada. Entonces la gente nos ve como a locos o como a idiotas que hablamos de tonterías. Entonces sí conviene que la gente sepa que somos gente normal y que nos interesan también cosas normales y cosas prácticas y que contratar a un arquitecto no es amargarse la vida de haber contratado a un loco soñador, poético que te va a echar a perder tu obra, sino a alguien que es capaz de llevarla a cabo con cierta sensatez. Eso es difícil. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Cómo va tu colección de Nueva Forma? ¿Y nos podrías contar alguna anécdota de Fuyahondo? De Fuyahondo estaría hablando sin parar porque ya digo que me marcó mucho y yo le admiraba y le sigo admirando. Bueno, Nueva Forma va muy mal y aprovecho para pedir colaboradores, gente que tenga números, que se quiera desprender de ellos, que me los venda por un módico precio o incluso que me los regale. Hay gente que tiene por ahí hay que apuntar esto. Hay gente que yo que sé cuyo padre o cuyo abuelo coleccionaba nuevas formas y las tienen ahí en un desván y las van a tirar. Oye, pues que no las tiren, que aquí hacen falta. Me quedan poquitas, pero esas poquitas que me quedan ya es muy difícil. Ya van cayendo cada vez más lentamente o más separadamente y llegará un momento cuando me queden cinco o seis números que eso ya ya será imposible. Pero bueno, ahora me quedan como doce o quince una cosa así y bueno, luego pasa una cosa suele haber en algún sitio de librería de viejo en internet y tal y más o menos va saliendo de vez en cuando alguna que ya claro ya las tengo siempre y a unos precios que más o menos estaría dispuesto a pagar pero que no las compro ya las tengo y tal pero cuando sale una que no tengo está cuatro veces más cara digo, ¿qué pasa? Que se han enterado que no la tengo. En todo colección yo me saltan alertas en todo colección me costó comprarme en todo colección salen a menudo me costó a mí comprarme la arquitectura tradicional española de Carlos Flores pues me lo compré por separado intentando no pagar trescientos y pico euros y lo fue encontrando venga, este por 25 me lo compraba este por por treinta sí, 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 es que además eso es lo bueno de una colección hacerla lentamente si de pronto tienes una pasta y te compras yo qué sé venga, esta colección completa pues es que no tiene gracia 500 euros no es eso irla consiguiendo ahora me he comprado la de Feduchi yo en toda colección de arquitectura popular de Feduchi también así por turnos y estoy muy contento de mi compra sí, 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 está bien el espíritu coleccionista tiene su gracia también tiene una cosa de manía es un poco maniático ser coleccionista pero además yo soy policoleccionista porque también tengo cosas de arquitectura me llaman mucho la atención entonces también tengo sellos de correos de arquitectura yo es que la primera vez que vi que había un sello de correos de Fred Joy Wright y dije hombre bueno de Le Corbusier los hay a punta pala también y es curioso decir hombre esta gente que nos emociona tanto resulta que el estado correspondiente ha hecho una emisión de sellos homenajeando a esta persona y entonces eso es emocionante que el estado francés haga sellos de Le Corbusier el estado suizo también en España por supuesto ni hay de Oiza bueno de Oiza sí perdón de Oiza sí que hay no hay de Fisag no hay de La Sota no hay de Corrales y Molezún no hay de Coder no hay de casi nadie de Calatrava de Calatrava y siete si no llevo mal la cuenta ya llevan siete sellos de Calatrava en distintas oportunidades también es verdad que no todo gracias a Calatrava sino que a lo mejor se celebra una una feria de no sé qué importantísima en lo de Valencia y entonces en el sello pues sale el edificio de Calatrava pero no emiten el sello como homenaje a Calatrava sino para celebrar que ha habido una feria del turismo de no sé qué y bueno me estoy enredando mucho que soy policoleccionista y que el coleccionismo aparte de manifestar una manía y una una perversidad mental también tiene su gracia de ir cazando ir capturando una cosita además eso a un precio razonable claro porque si eres millonario no tiene gracia ser coleccionista ser coleccionista es conseguir eso que quieres y que lo miras y que el precio te parece muy caro y lo vuelves a mirar y ves si en otro sitio lo puedes encontrar de otra manera y al final eso lo acabas consiguiendo eso tiene su gracia ¿Alguna anécdota de Fulla Hondo? Ah sí bueno muchas la primera de todas que también lo conté en mi blog y que me emociona y es la que me hizo arquitecto yo era muy mal alumno de las asignaturas gráficas y cual parece mentira para ser arquitecto o para ser ahora profesor también yo era bastante bueno porque era empollón y estudiaba y tal y no tenía problemas con las teóricas en general bueno las iba sacando incluso por curso y bueno estudiaba y tampoco son tan difíciles si te dedicas a ello y estudias y eres aplicadito y tal lo vas sacando pero las gráficas pues mira no 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 me salía no no desde el principio además siempre iba como un curso lo acababa probando la segunda y siempre iba como un curso retrasado y ya finalmente en elementos que era lo que en mi época era el primer curso de de algo de introducción a proyectos que eran elementos de composición tuve un profesor que me cogió por banda aparte y de una manera muy paternal me dijo que yo no valía para esto y que y que me hiciera una ingeniería me preguntó ¿qué tal vas en las teóricas? y tal y yo le dije la verdad pues voy muy bien y la saco por curso y suelo bueno voy bien ah pues entonces es que tú tienes un perfil para ser ingeniero si te va la matemática te va la física te va la geometría incluso y tal bueno pues ¿por qué no te haces ingeniero y dejas esto? porque a ti los proyectos realmente el diseño la parte digamos creativa no es lo tuyo así que déjalo y te haces una ingeniería y yo lo decía con un tono de voz tan paternal que me lo creí pensé que lo decía por mi bien y dije ah bueno pues no sé me puse muy triste y tal se lo conté a mi padre era una cosa muy triste y muy lamentable y luego muchísimos años después me enteré por dos amigos diferentes que habían tenido el mismo profesor y se lo había dicho a los dos o sea era una táctica se lo decía a todo el mundo por lo visto pero bueno yo creí que me lo decía a mí como algo especial y bueno no obstante al año siguiente repetí y seguí y bueno aprobé esos elementos a la segunda de mala manera con un cinco pelado y tal y luego ya en proyectos me fui con Fuyahondo que además tenía fama de que con Fuyahondo iban los muy buenos la gente que sacaba sobresalientes la gente muy brillante y tenían fama los Fuyahonditos que se decía que eran gente muy buena muy no sé qué muy revistera muy tal bueno pues yo tuve un amigo que era también así mediocre y que había estado con él y que se lo había pasado muy bien y me animó y me apunté y es que me cambió la vida como de la noche al día me cambió completamente porque este hombre en vez de decirte que eras un inútil y que no valías para nada pues te animaba te enseñaba te ponía ejemplos y veía que de verdad yo bueno primero creo que yo le enseñé debían ser una cosa eran una cosa impresentable y en vez de desanimarse y mandarme a la mierda pues me me sugirió cosas me dijo que buscara pero sobre todo me metió la idea de que yo era capaz me metió la convicción de que yo eso iba a ser capaz de superarlo de que bueno que estudiara que mirara que copiara que me fijara en esto me fijara en lo otro que trabajara pero que trabajando lo iba a sacar y a partir de ahí fui para arriba cada vez mejor 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 acabé con sobresalientes y tal y fue por mérito suyo fue porque él había descubierto en mí algo que ni yo mismo veía y eso para mí es el ideal de un docente igual que dicen que Miguel Ángel veía veía el David o veía la piedad veía la figura y él quitaba la piedra que sobraba y descubría esa figura que él había visto pues de alguna forma el profesor debería ser capaz de ver en el alumno alguna cualidad que ni siquiera el alumno haya visto en sí mismo y entonces ayudarle a sacar adelante esa cualidad a mí eso me parece prodigioso y conmigo ocurrió y y y se lo agradeceré siempre siempre porque de tener ese complejo de ser un torpe de ser un inútil de que yo no valgo de que yo no sirvo para nada a a tener la la fe de que de que a lo mejor no tengo el nivel suficiente por ahora pero lo puedo llegar a tener y voy a luchar para tener voy a trabajar eso eso no tiene precio a mí eso me parece fabuloso y luego bueno otras anécdotas personales bueno muy muy divertidas tengo fuimos amigos fui a su casa varias veces él vino a la mía alguna vez también y y en su casa era un show lo que había era un show era una auténtica erudición de persona no era no era un sabio erudito al revés era un sabio muy divertido era una persona que sabía de todo yo no he visto a nadie que sepa más que ese hombre que haya leído lo haya leído todo se lo sabía todo pero lo integraba todo en una en una en una forma de ser muy divertida por ejemplo íbamos a su casa y siempre tenía siempre ponía discos ponía una una un VHS en el vídeo en una película o no sé qué y y combinaba cosas y me acuerdo un día que estábamos viendo una cosa extrañísima sobre el Ulises de Joyce que también este hombre pues era muy de Joyce y tal y se pone sobre la marcha después de cenar y tomando copas y tal se pone a compararlo con las virtudes que entonces estaban muy de moda no sé si lo recuerdas un dúo de dos chicas eran las virtudes y empieza a hacer pero sobre la marcha un paralelismo entre el inicio del Ulises y las virtudes y pone en el vídeo además a dos manos con dos mandos una cosa rarísima un vídeo de las virtudes un vídeo de una película del Ulises es una película muy minoritaria sobre el Ulises comparando escenas contando todo tipo de ocurrencias de comparaciones que nos moríamos de risa pero nos estábamos muriendo de risa de una conversación por otra parte súper erudita súper sofisticada por así decir es un poco también lo que hablábamos antes del blog ser capaz sería mi ideal ser capaz de contar una cosa seria una cosa erudita una cosa culta o una cosa sobre arquitectura sobre arte sobre filosofía incluso pero ser capaz de contarla riéndote y haciendo reír a la gente eso para mí es otro ideal y Fullaondo sí que lo conseguía nos lo pasábamos muy bien hablando y riéndonos de cualquier tema de cualquier cosa y era ya digo era un hombre cultísimo pero esa cultura no le servía como un escudo de erudición de yo soy imponente no no era casi la excusa para pasarlo bien y eso también es una enseñanza que me ha marcado no era muy normal en la vieja escuela yo creo o por lo menos desde mi experiencia eran todos como mirar para arriba y tachar y romper folios sí 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 debemos alguna vez los arquitectos salir corriendo de los clientes sí que deberíamos pero ni lo hacemos ni lo haremos ni lo vamos a hacer yo no he sido capaz de hacerlo nunca bueno lo he hecho últimamente pero por un encargo que era una tontería que tampoco tenía ninguna importancia pero vamos a mí un cliente me dice bueno y me ha dicho eso ya que le haga un casoplón de 500 metros cuadrados bien lleno de columnas dóricas y de balaustradas y de arcos falsos de ladrillo que no trabajan pero que hacen muy bonito y bueno ahí están ahí están hechos deberíamos huir de los clientes es que el problema si es verdad es que necesitamos a los clientes y además la arquitectura es una actividad que solo se puede realizar con clientes que sean clientes públicos o privados particulares yo creo que un escritor un poeta puede no tener ningún éxito que nunca nadie le publique nada que nunca nadie lea nada suyo que sea un fracasado pero mueres fracasado pero con tres cajones llenos de tu obra tu obra está ahí la has estado escribiendo durante décadas o un compositor puede morir con los cajones llenos de partituras y ahí está escrita la música nosotros podemos morir con un cajón lleno de croquis o con un cajón lleno de papeles con dibujos pero la arquitectura no es eso la arquitectura sería ser capaz de construir algo y bueno ya he dicho antes que la arquitectura son muchas más cosas hay muchas más actividades pero bueno me refiero a lo que es la ejecución de edificios por ejemplo hago publicidad de mi libro también he terminado una primera versión de una novela sobre Leonidoff y estoy en fase de corrección y tal y ya veremos qué pasa y qué hago con ella y si alguien es capaz o quiere publicármela Leonidoff para mí es un héroe trágico Leonidoff era probablemente el arquitecto más dotado de su época el arquitecto más talentoso de su época Le Corbusier le admiraba Le Corbusier leía cualquier cosa que se publicaba sobre él y siempre estaba pendiente de lo que hiciera dicen que Le Corbusier le copió el muro cortina del centro Soyuz y en fin no hay muchas cosas de Leonidoff los hermanos Besnin Alexander Besnin le adoraba fue su alumno luego fue su colaborador vamos era un prodigio Leonidoff murió sin haber construido nada nunca no consiguió hacer bueno consiguió hacer una escalera neoclásica lo único que hizo en su vida y ¿por qué? pues porque el arquitecto puede dibujar lo que quiera puede escribir artículos de lo que quiera pero si vas a construir algo necesitas que alguien te lo encargue hacerselo a alguien entonces vivimos para el cliente y por el cliente y luego además somos profesionales sobre todo somos profesionales que vivimos para ganar dinero y vivir de esto que es otra cosa que parece que se ha olvidado parece que el arquitecto es una vocación no sé estamos aquí más allá del bien y del mal pero nosotros tenemos que irnos de vacaciones a la manga del mar menor y al ahí no me sale al calador me sale el marinador tenemos que irnos a marinador a pasar 15 días a bufe libre y tal y eso se consigue en la mejor dinero un bañador negro por supuesto bañador negro y gafitas redondas de estas de Philip Johnson o de Corbusier no lo digo de la forma la cosa más trivial la arquitectura es una profesión y si a nadie le extraña que una persona que trabaja en una agencia de seguros o que trabaja en un hotel o que trabaja en un banco pues tenga sus trienios y sus vacaciones y su horario y su convenio colectivo y tal si no me hago el arquitecto no el arquitecto somos una gente de lo más no sé sublime unos santos pues no si viene un cliente y quiere que le hagas un trabajo y el trabajo se realiza decentemente o sea que el cliente quiere que le hagas algo y te lo va a pagar y se hace un contrato y te da una provisión de fondos para que le vayas haciendo esas balaustradas pues le haces las balaustradas si es que es así de fácil tampoco hay que hay que rajarse las vestiduras eso no tengo problema vamos no tengo problema si hay que ponerlas se ponen se ponen me cuesta más el cliente tóxico este que está allá que lo ves venir porque lo ves venir si ya se llama la excepción después te rajan te están mandando whatsapp los domingos o cosas así ¿sabes? si si ese sí que hay que quitárselo de encima pero bueno lo de la balaustrada viva la balaustrada no lo de la balaustrada es una bendición comparado con eso que dices eso que dices además es que vas a perder dinero vas a salir sacrificado del asunto te va a estar amargando la vida durante toda la obra y durante años después de la obra y cada papelito que reciba del ayuntamiento o cada cosa que se le ocurra además luego es el típico cliente que las decisiones en obra las toma él pero como salga algo mal la culpa es tuya porque la caldera tal la eligió él o las ventanas de no sé qué tipo las eligió él tú le aconsejaste que esto lo hiciera de esta manera pero él lo hizo de otra o le dijiste que esto del ayuntamiento vas a tener problemas con el ayuntamiento con esto yo lo hago así y tal y luego los tiene y viene corriendo a decírtelo a ti oiga ¿qué me está usted contando? si yo se lo he estado advirtiendo y no me he hecho ni caso no me he hecho ni caso y luego cualquier problema viene a por ti y eso y te acribilla y te llama un fin de semana y te manda whatsapp y no te deja vivir no, no, eso sí es un cliente del que hay que vivir sí, sí, sí el cliente que es buena gente y que se quiere hacer un casoplón bonito pero bonito, bonito pues hay que colaborar en que se lo haga en la medida en la que podamos ¿cómo ves el tema? vamos a hablar un poco de la empresa ¿cómo ves el tema de redes sociales identidad digital los blogs para un arquitecto? hombre, lo veo muy interesante las redes sociales son muy interesantes para todo el mundo a un arquitecto muy especialmente pues un poco hemos dicho alguna cosa sobre ello ya hemos dicho primero que necesitamos clientes o sea, necesitamos darnos a conocer y que la gente nos conozca y que la gente nos quiera, digamos nos solicite y también hemos hablado de que nuestro discurso y nuestro mensaje no nos lo entienden estamos como eso ahí flotando de una manera muy rara sin ser capaces de comunicar entonces las redes sociales consiguen las dos cosas consiguen que seamos capaces de comunicarnos y que seamos capaces de darnos a conocer y de que a alguien le interesemos y también es muy interesante que entre nosotros mismos nos relacionemos y hablemos yo pensaba al principio con las redes sociales yo tendría que estar en un grupo o con unos amigos de Twitter o de Facebook o no sé qué pues que fueran carniceros que fueran que fueran dentistas para que me pudieran encargar algo alguna vez pues remodelarles la carnicería pero si solo estoy con amigos arquitectos que me van a encargar a mí ¿para qué me sirve estar solamente con arquitectos? luego resulta que también claro que sirve porque nos contamos nuestras cosas nos desahogamos nos intercambiamos ideas descubrimos muchas cosas que no conocíamos siempre algún compañero nos va a decir algo que no sabemos y que nos abre los ojos o nos va a dar una pista sobre un tema y estamos relacionados fíjate ahora con la pandemia que no salimos casi de casa que estamos aquí encerrados y nos estamos comunicando constantemente yo creo que más que nunca estamos siempre hablando unos con otros y tal me parece muy bien y luego bueno vosotros además es que tenéis una especial dedicación a ello y un especial éxito y una especial proyección pero incluso los que estamos a pie de calle pues mira nos defendemos con esto poco a poco y nos vamos hablando e intercambiando ideas y está muy bien la verdad es que está muy bien bueno ya para acabar de nuestra charleta ¿hacia dónde crees que va la arquitectura o hacia dónde desearías que fuera? hacia dónde va todo en general el mundo la vida el planeta la ecología la cultura yo tengo ya una edad y esto también a veces le hace a uno ser un poquito pesimista pero bueno no me preocupa porque ya los romanos decían ¿a dónde va la gente joven esta que ya nos respetan a los mayores y tal? esto se acaba este es el fin del mundo eso lo decían en el año 100 o 50 antes de Cristo o sea que es ley de vida que los que ya tenemos cierta edad digamos esto no sabemos dónde va esto va va la catástrofe esto va al desastre pero bueno no luego no es así luego todo va para bien yo creo bueno precisamente estoy hablando de otro tema y ya que he hecho publicidad de mi libro la voy a hacer publicidad de un amigo estoy leyendo un libro de Jaume Pratt que se llama Ordenadas para el Nuevo Milenio recién salido del horno recién salido del horno recién salido del horno sí, sí, sí recién salido del horno mexicano lo han editado en México y y se basa en en lo de Italo Calvino lo de seis propuestas para el Nuevo Milenio y va cogiendo las seis ideas que sacó Calvino en los años 80 para para lo que iba a ser el próximo milenio de los años 80 ya nos hemos metido en él hace unos años y y Jaume Pratt las coge estas ideas y las 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 re las re expone pensando en arquitectura está muy bien y es muy interesante hacia dónde va la arquitectura del Nuevo Milenio pues hombre nadie lo sabe ni siquiera Jaume lo sabe pero sí que podemos tener ciertos vislumbres de 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 qué queremos que sea la arquitectura o de qué pensamos que puede llegar a ser la arquitectura y desde luego la arquitectura es eterna y va a seguir siendo eterna y va a seguir porque necesitamos vivir en algún sitio trabajar en algún sitio movernos de un sitio a otro en alguna y llegar a un a un puerto y llegar a un fin pero la profesión de arquitecto sí que bueno es ha cambiado ya muchísimo y va a cambiar muchísimo más no sabemos en dónde va a acabar va a haber yo creo que grandes crisis grandes hundimientos pero bueno se resurgirá de alguna manera y será de otra forma los que estamos acostumbrados a una cierta estructura profesional pues lo pasaremos muy mal yo espero que ya me pille jubilado pero bueno estoy ya muy cerca pero se va a pasar mal porque hay siempre que hay ajustes y cambios de cosas pues se tambalea todo pero también es la oportunidad de salir fortalecido eso en cuanto a nuestra profesión que quizás lo que menos importa porque oye la profesión pues cada uno se busca la vida y es un desastre pero dentro del desastre estamos vivos y tiramos para adelante y la arquitectura como idea como concepto como forma de actuar sí que tiene muchas cosas muy interesantes por delante yo creo que tenemos mucha confusión pero en todo en general en ideología en política en filosofía en todo y la arquitectura también muchísima confusión pero yo creo que sí que hay algunas ideas claras y hay algunas cosas que se van a terminar por no sé si por imponer pero por lo menos por coger su carta de naturaleza y por desarrollarse y sí tengo tengo esperanza en que la arquitectura de este nuevo milenio sea mejor que la que hemos conocido yo creo que sí muy bien José Ramón muchas gracias las campanas nos despiden de se oyen que hora es que tenemos la misa creo que es misa misa de siete son las seis y diez están dando el primer toque que vuelve locos a los perros del barrio no pensaba que se filtraba por el micrófono pero bueno está bonito vivir en un pueblo y que se oigan las campanas de la iglesia de fondo pues nada muchas gracias por todo y esperamos vernos pronto y que os guste a todos mucho este Arquicafé vale bueno muchas gracias a ti muchas gracias a este pie Nibarno por ser los anfitriones aquí sobre todo por por haberme acogido y haberme tratado también y nada un saludo y un saludo a quienes nos oigan ojalá tenga éxito y lo vea y lo oiga mucha gente porque eso será también bueno para vosotros y para mí de Alcamar y todas esas cosas muy bien y 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